Jaripeo de las estrellas con Luis de A Amigos, amigas, con el gusto de saludar a Juan Díaz de los Toros Divinos, Rancho Los Laureles Desde Michoacán, desde Huandacareo, presentándose aquí en Pico Rivera, Esporarina Un lugar espectacular, donde el día de hoy tendrá que demostrar ese poderío con los toros que están aquí en la Unión Americana ¿Cómo estás Juan? Gusto en saludarte Al contrario, muchísimas gracias Luis por el espacio que nos das Esperando a que se llegue la hora para iniciar, las cosas pintan muy bien, la gente está respondiendo bastante bien Muchas gracias por esa confianza Los toros divinos creciendo, dejando muy buena imagen, donde se presentan Un trabajo arduo el que estás realizando, porque no solamente es en Estados Unidos, sino también en Michoacán Tratando de coordinar los dos lugares, no sé cómo, no te cansas Sí, la verdad que los toros divinos van creciendo aquí y allá Afortunadamente somos una familia muy unida, yo le doy gracias a mis hermanos por todo el apoyo que me dan La confianza que me tienen Y creo que prueba de ello es que las cosas van funcionando y van resultando La ganadería, como te vuelvo a decir, está creciendo bastante aquí en Estados Unidos y bastante allá en México Juan, el día de hoy los toros que traes, traes ahí toros de mucho poder Que vienes a presentarles y los jinetes que están participando contigo en esta gira, ¿no? Sí, la verdad que desde que se hacen las cosas hay que pensarlas bien para que salgan bien Y prueba de ello fue los jinetes que trajeron, la verdad son jinetes de primer nivel de México Que estaban en México y que algunos no habían venido, la gran mayoría no había venido Ahorita les está yendo muy bien, son jinetes muy buenos Creo que si tienes toros buenos, pues tienes que echarle jinetes buenos Entonces las cosas están bien hechas, buenos jinetes, buenos toros y buen espectáculo Cruzando cerros y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí Así me lo digo, así me gusta Traigo mi ropa bojada, porque hoy estuvo hoy obierto, que más puedo hacer sin ti Señor Dios, va para largo Señoras y señores, acá está Don Lupe Orozco, allá del mero Guanajuato Dios, es verdad que mucho tiempo te he olvidado y que a veces me olvido de rezar Es verdad también, Señor Dios, que estoy emproblemado y por eso en ti me vengo a refugiar Señor Dios, tus hijos los jinetes aquí reunidos No te pedimos favores especiales, ni mucho menos que nos toque un toro que no sea posible de montar Solamente te pedimos que nos des fuerza, valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos Donde arriesgamos la vida El que jala la puerta y el que suelta la camarra Se va a sentar, se va a venir la alegría ¡Fuerta! ¡Y salió Cherokee, madrón de sueños! ¡Acabó esta y vuelta! El aplauso del público lo mantiene arriba ¡Se va! ¡Se queda! ¡Si no está! ¡Y así se va a bajar el Cherokee de Iracio! ¡Dónde va a caer la herramienta! Torito negro, oscuro como la noche y la maldad ¡Allá va! ¡Allá está! ¡Fuerta! ¡Salió el elegante pozo largo! Y ahí busca el espacio, levantando el cuadril El niño maravilla ¡Se va! ¡Se queda el toro! ¡Allá está el muchacho! Gritando y dedicando la vuelta para todos ustedes Desde el Pico Rivera en Portareda Los aplausos no se escuchan, señores Cierrenle la puerta y ahí sigue la metralla de este torito ¡Vamos, muchachos! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Cinco puertas! ¡Y salió el místico! ¡Rapidísimo! ¡A la vuelta y vuelta! Botanillas de Colima Quíntense lo que está en el suelo ¡Ayúdenlo! Y calculo con el pie derecho Un muchacho que se viene en la jugada Marco Polo, enorme, largo Pero más hermoso el gran moroso Que soporta, castiga Un ejemplar que busca la querencia Un muchacho que los aplausos del público Lo hacen mantenerse en los lobos De este ejemplar Señoras y señores Y un tamaño de grandes cordaduras ¡Venga, Chepe! ¡Lo vas a dar! ¡Fuerza! ¡Priétalo, Chepe! ¡El despertar del diablo! ¡Alto, hermoso, Chepe! ¡Ay! ¡Salió el alto riesgo! ¡Trancabilló! ¡Mírenlo! ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores ¡Aquí están! ¡Soy los toros divinos! ¡Los atrausos! ¡Pónganse de pie en las radas, señores! ¡Si les gusta, nos ponemos de pie Para aplaudir esta jugada! ¡Se van a enfrentar y ¡Vueltas! ¡Ay, señor! ¡Trancabilló! ¡El mozo enorme! ¡El Cherokee se va! ¡Lucha! ¡Perea! ¡Fierta a los Cherokee! ¡Qué chulada, señoras y señores! ¡Llevo! ¡El Julio Cherokee! ¡Se le va a pegar! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va a caer! ¡Si no le aplauden, señores! ¡Aplárate para que no se caiga el reyacio! ¡A la mano apodada! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Vueltas! ¡Ay! ¡Salió el 22 quilates! ¡Votanillas de Coliva! ¡A la vuelta y vuelta! ¡El gran 22 quilates! ¡Votanillas se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y está en el suelo! ¡Ayúdenlo! ¡La gente de los Bredos Michoacán! ¡Y cuidado! ¡Vueltas! ¡Salió el rey de las Pirecuas! ¡Alto! ¡El mozo! ¡El moroco! ¡De lado! ¡Se va! ¡Se queda el rey de las Pirecuas! ¡Retorciéndose en el aire! ¡Salió ya! ¡Flocó la jugada! ¡Y allá va el moroco! ¡Que lucha! ¡Pelea! ¡Busca el momento! ¡Está en el suelo! ¡Vamos a vernos! ¡Winstein! ¡Como le rayo el científico! ¡Mírenlo! ¡El mozo a la vuelta! ¡Winstein! 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 ¡Winstein!